Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de la confianza entre padres e hijos. La confianza entre padres, madres e hijos es fundamental para el desarrollo saludable y la relación armoniosa en la familia. La psicología reconoce que la confianza mutua construye vínculos sólidos y beneficia al bienestar emocional de los hijos. Algunas estrategias para lograr esta confianza son la comunicación abierta y honesta, fomentar un ambiente donde los hijos se sientan cómodos expresando sus pensamientos, emociones y preocupaciones es esencial. El apoyo y la aceptación incondicional, mostrar apoyo incluso cuando los hijos cometen errores o enfrentan desafíos crea un ambiente en el que se sienten seguros y confiados para ser ellos mismos. Establecer límites y consecuencias claras. La confianza también implica los límites y reglas claras. Los padres que establecen límites consistentes y razonables explicando la consecuencia de manera comprensible fomentan la confianza al proporcionar una estructura segura para sus hijos. Mostrar empatía y comprensión hacia las experiencias y sentimientos de los hijos fortalece la confianza. Esto implica escuchar activamente, validar sus emociones y tratar de comprender desde su perspectiva. Mantener las promesas y compromisos hechos a los hijos refuerza la confianza. Ser coherente y confiable en las acciones y palabras contribuye a construir una relación de confianza duradera. El respeto mutuo, respetar los pensamientos, opiniones y decisiones de los hijos, incluso si difieren de los propios, es fundamental. Esto les enseña a tener confianza en sus propias elecciones y a sentirse valorados. El modelado de comportamiento positivo. Nosotros somos modelos a seguir para nuestros hijos. Mostrar comportamientos positivos, éticos y responsables ayuda a establecer un ejemplo que fomente la confianza y el respeto mutuo. Se desarrolla y fortalece a largo el tiempo la confianza entre padres e hijos desde la interacción diaria, la conexión emocional y la creación de un ambiente familiar seguro y comprensivo. Esta relación de confianza es crucial para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños, contribuyendo significativamente a su bienestar general.